En rueda de prensa en los medios de comunicación, el secretario local de Salud indicó que es la única entidad encargada para que oficialmente se den a conocer si en Barranca Bermeja hay casos del COVID-19, indicando además que según los resultados enviados se descarta que el francés que días atrás ingresó a un centro asistencial de la ciudad tenga este virus. Permite ya de manera oficial, aclarando que únicamente el medio de comunicación oficial para comunicar a la opinión pública todos los casos concernientes, probables, sospechosos, confirmados hasta el momento por coronavirus en el Distrito Especial Portuario Turístico de Barranca Bermeja, es la Secretaría de Salud Distrital de Barranca Bermeja. En aras de esto pues me permito comunicar a la opinión pública que el caso que teníamos en estudio del día lunes ha sido ya debidamente notificado a la Secretaría Distrital de Salud por parte del Instituto Nacional de Salud como caso negativo, entonces ha sido descartado. Desde esta mañana este paciente sale de la vigilancia que estábamos realizando diariamente y pues ya puede retornar a sus labores cotidianas y a su vida rutinaria, ya que este paciente en este momento se encuentra sano y no representa ningún riesgo para la comunidad. Igualmente manifestó que es importante ser responsables a la hora de dar a conocer esta clase de informaciones que pueden afectar la convivencia de la persona que sea diagnosticada como caso sospecioso de coronavirus. Desafortunadamente la IPS receptora llegó a medios de comunicación y pues el paciente se vio afectado en su derecho a su buen nombre, a su intimidad personal, tenemos conocimiento porque me lo manifestó el mismo paciente que había incluso llegado a recibir amenazas, que había sido objeto de bullying y que hasta fotos le tomaban en su residencia permanentemente, entonces precisamente el hecho de que las instituciones de salud mantengan la debida reserva de la información primero lleva a que no generemos pánico innecesario y segundo a proteger la intimidad, la honra de aquellos pacientes que se vean infectados por algún caso. El funcionario aseguró que en la ciudad se están tomando todas las medidas preventivas en caso de que se llegue a presentar algún caso positivo. El paciente estuvo en aislamiento, no sobra advertir pues que las medidas de los sintomáticos respiratorios que están en vigilancia es el uso permanente por parte de estos pacientes del tapabocas y las medidas de higiene en el domicilio, que ante esto pues estamos haciendo un llamado a aquellos pacientes que tenemos en vigilancia domiciliaria pues abstenerse de estar en la vía pública porque podrían incurrir en el delito consignado en el artículo 368 de nuestro código penal como delito por riesgo de fomentar o transmitir enfermedad de interés en salud pública. Por el momento la comunidad debe tener en cuenta las medidas de salud necesarias, las cuales ya se han expuesto tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación.